Es un placer tenernos esta noche junto con nosotros, muchas gracias por estar aquí, elegantes de Jerez, gracias señores por estar esta noche compartiendo. Afortunados, agradecidos y bendecidos por la invitación, es un honor para nosotros formar parte de este aniversario, de esta su fiesta, vamos a echar una de las inolvidables, como ven. Las bonitas, márcale frame por favor. Elegantes de Jerez. A capa y espada defendí el amor, que tú me jurabas con tierna ilusión, pero el único amor de nuevo regresó, y su arma más fuerte eres tú. Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él, al verte convencida mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió. A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor, luchaba de frente, contra la corriente, pero falló. A capa y espada, perdí lo que amaba, todo cayó, ahora me queda el presente, una herida de muerte en mi corazón. ¡Qué bonito! ¡Dónde va mi amor! ¡Elegantes de Jerez! ¡Arre macho! Mucho cariño, saluda gente bonita. Saluda la gente mexicana, compadre. ¡Arre macho! Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él, al verte convencida mi espada bajé. Mi enemigo el pasado me hundió. A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor, luchaba de frente, contra la corriente, pero falló. A capa y espada, perdí lo que amaba, todo cayó. Ahora me queda el presente, una herida de muerte en mi corazón. Todo cayó... Todo cayó... Todo cayó... En mi corazón... Felicidades a la banda machos Por muchos más años de éxito Muchas gracias Mucho cariño Elegante Dejé Dejé Que bonito muchachos Que bonito